Pues bueno, contenta. Estoy contenta con esta nueva oportunidad. No me lo esperaba, no estaba dentro de mis planes. Yo le dije a Dios, Dios, flaquito como también le digo, cuando sea tu tiempo, todo el mundo dice, ya regresa. La gente piensa que como que ya, yo digo, quiero regresar y ya está. No, he estado mucho tiempo fuera de pantalla, he disfrutado mucho mi vida, me he autodescubierto, he aprendido cosas muy lindas que Dios me ha regalado y estoy muy agradecida y ahora feliz con esta nueva oportunidad. Es nuestro primer día, hay mucha tela por cortar en los hackers del espectáculo. O sea, es que no he dejado de trabajar, no he dejado de trabajar. Es más, te voy a confesar algo, ni siquiera he tomado vacaciones, ni siquiera me fui a Europa este año que todos los años me sé ir. No me fui a Europa porque gracias a Dios he tenido muchísimo trabajo. O sea, no he parado, he estado en conferencias, estoy con el tema de mi libro, hablando con mi equipo, estoy escribiendo mi segundo libro, estoy haciendo un curso digital para poder ayudar a los emprendedores. El reto de la televisión, una productora internacional también, que he firmado un contrato, ya voy para dos años, una productora en Perú. Entonces, con las productoras más importantes, amigos. No he parado de trabajar, he estado animando, trabajando con marcas internacionales. Y así, mi personalidad es como es. Voy a ser yo, voy a ser yo, la verdad que sin poses, sin nada. Hoy me comporté obviamente porque era mi bienvenida, pero ya mañana me voy a desvolquerar, de eso te lo por seguro. Y mañana, ¿qué va a pasar? Solo Dios sabrá. Un saludo, ¿para qué onda Guayaquil? Besitos. No se pierda mañana. Mañana, por favor, el programa Los Hackers del Espectáculo, 2PM por la pantalla de Coavisa. Paz y amor con todo.